Va subiendo así al nordeste, el sistema como tal, la combinación de la vaguada unido potenciaría considerablemente la actividad de lluvia. Este patrón nuboso debe subir en las próximas horas y daría esa lluvia que estoy diciendo yo. A partir de la tarde-noche, toda la madrugada, mañana, parte de la mañana, parte de la tarde y comenzaría un destello de empezar, una disminución grados de la lluvia ya sería el sábado. Es decir, que prácticamente serían 24 horas lloviendo. Una traslación muy lenta entonces. Sí, lógicamente muy lenta, porque estos sistemas se desplazan muy lento. Es decir, que son 24 horas lloviendo, lluvia es intervalo, es decir, que descampa, vuelve, llueve, como sucedió en junio, parecido a lo que sucedió en junio. Esperemos que no sea tan intenso, ¿no? Esperemos. Ahora te voy a explicar que no considero que tenga cierta similitud. Lo que pasa es que aquellos fueron un periodo de tiempo más largo. Es decir, ahora va a ser 24 horas y se acabó, ¿entiendes? Y empieza a mejorar el tiempo el sábado. Es decir, que el sábado y domingo ya la mejoría del tiempo es sustancial. Pero no es para confiarnos tampoco. No, no es para confiarnos. ¿Qué pasa? Hay otra situación que hay que decir. Le va a llover mucho a Santiago de Cuba. Y entonces las presas están prácticamente llenas. Las presas Maraguá y Céspedes están al 100%. Y entonces esos escurrimientos llegan a grama en dos días. Es decir, que aunque el sistema se vaya, las inundaciones pueden mantenerse dentro de sábado y domingo. Y los escurrimientos llegan de la montaña también a la zona llana, también en ese periodo. Es decir, que necesitan... Nuestros propios embalses de las montañas. Nuestros propios embalses. Es muy importante. Lo voy a decir ahora en junio. ¿Te acuerdas de que estábamos aquí? Y reiteramos esta información. Le dijimos que la situación iba a ser severa, que iba a ser bastante. Y nos cogió en algunos municipios. No tomamos las medidas que tenían que haber tomado en aquel momento. No descuidamos. Sí, como que lamentaron muchas pérdidas entonces de recursos. Exactamente. Entonces yo creo que hay tiempo suficiente. Quedan horas para que las lluvias sean más fuertes. Entonces cuando ya la lluvia empieza a subir no hay posibilidad. Es decir, que quedan prácticamente 4 o 5 horas donde se puede tomar medidas. Ya después de ahí es difícil que usted pueda tomar medidas. Por lo tanto, llamo la atención a los municipios, sobre todo, a todos los municipios de la provincia, que tengan una visualidad de la situación meteorológica que existe en estos momentos para nuestra provincia. Porque las personas están pensando, no, pero no es un ciclón tropical, no es un huracán. Pero no hace falta que sea. Aquí lo más importante son las lluvias, no son los vientos. Que se olviden de los vientos, que los vientos no van a ver fuertes. Pero sí las inundaciones, que son los más importantes en estos momentos para nuestra provincia. Y aquí yo les traigo otro mapa, aunque prácticamente no se ve ahí, la capa no lo dejó, lo dejó fuera. Pero ahí está la lluvia hasta el día de mañana, 7 de la tarde, tarde-noche. Son entre 100 y 150 milímetros prácticamente en toda la provincia. Eso es bastante lluvia. Es mucho. Es mucho. Por lo tanto, yo digo que Extremadura es muy importante en estos momentos para nuestra provincia. Porque después que ya pasa el sistema ya es difícil, es la recuperación. Entonces hay que mantenerse preparados y alertas como si fuera un ciclón aunque no lo sea. La única diferencia es que no va a tener los vientos, pero las inundaciones pueden causar mucho más daño incluso que si hubiera viento. Exactamente. Eso es lo más importante. Las lluvias que están por llegar y que el suelo está saturado, las presas están al 95%. Es decir que hay una complejidad bastante en nuestra provincia. Fierta que el grama es la única que está en esa situación. Todas las condiciones creadas para que se produzcan inundaciones. Por lo tanto, la población tiene que estar bien en altantitud. Bueno, la defensa civil me imagino que ha tomado una serie de medidas para contrarrestar los posibles efectos del fenómeno. Imagino yo que se deben haber tomado medidas. Porque bueno, los decisores ya se reunieron, se están reuniendo. Y bueno, es parte de los decisores que son los que toman las medidas. Nosotros alertarles y decimos, mira, va a pasar esto. Va a pasar esto, exacto. Bueno, entonces esperamos en próximos espacios informativos de acá del canal, pues estar dando otros pormenores de lo que se debe hacer y lo que se ha tomado también como decisión por parte del Consejo de Defensa Provincial. Muchísimas gracias Ezequiel por esta información. No es para alarmarse, pero sí para estar alerta y tomar todas las precauciones si usted está en una zona vulnerable de inundaciones, que ya lo vimos en el mes de junio pasado. Gracias una vez más Ezequiel por su intervención acá con nosotros. Ya se nos va acabando el tiempo, solamente me quedo.